. wey que lo que mi gente de Alfonso Fui tamo aqui con el profeta oye el profeta RD que esta mandando fuego a toal mundazo ahora mema no es dique que dique a tu el que se viro le estas mandando putazo entiendes profeta dime a ver ayer anoche anoche que paso anoche le respondieron y dique que tu quedate mal pa mucho y no te respondió a un en vivo el dios de ese sonido que tú tienes él quiso hablar con una humildad que realmente él no tiene él se está viviendo la movida lo que él no es son gente que consigue 20.000 seguidores en instagram consigue 30.000 suscriptores en youtube cogiendo 100.000, 300.000 views ya se cree la última con el desierto realmente no es así mi hermano ahora que nosotros estamos creando un camino un camino estamos abriendo un camino que no estaba no estaba abierto realmente y lo estamos aprovechando para todo el comienzo de todo lo que viene y empezando tú no puedes tú no puedes creer que tú no lo eres han pasado pilas de vainas que lo han invitado a él ellos estaban en sus proyectos, proyectos de artista famoso, no voy a decir los nombres tú sabes por tu respeto, que él lo ha invitado a él, él se ha cotizado y que era la bestia tú eres moza, tú no eres nadie hermano todavía, tenemos un par de seguidores claro que hay gente que apoya, gracias papá dios, pero somos en sí nuevo que estamos abriendo una puerta, estamos creando nuevos proyectos para llegar a ser algo, tú comprende hermano y ahora no podemos empezar con arrogancia porque a eso al fan no le gusta al fan lo que le gusta la humildad por eso a todos los fanáticos hay muchos que me critican en las redes, me dicen botellero pero cuando me conocen él lo junta y ven que yo lo trato con respeto, lo trato con amor tú le puedes preguntar a todo, que me quiere en pila pregúntale a todos los fritaleros, no me llevo igual con ninguno claro, contigo, con R8, con Melvin, con Yankee One, Frank Etal, Gambito, Carlos Cohen, todos los fritaleros me quieren pila loco porque ellos saben la humildad, ellos saben que yo estoy luchando por el mismo sueño que ellos yo estoy luchando por el mismo sueño que ellos, además yo no me veo ni que por encima de todo el mundo, ni por encima de ellos ya que es que es mentira, yo no veo por encima de nadie, yo soy un pagador que solamente quiere lograr su objetivo, tú sabes que llega a ser un artista eso que él le hizo a Jeffrey, tú estás, ¿qué tú dices de eso? que él le hizo a Jeffrey, que le mandó a borrar los videos de la compañía de él un tal, un tal, espérate, ¿cómo que sé? un morenito él no lo vi en vivo el video, no lo vi en vivo, o sea, no lo vi en vivo, o sea, no lo vi en vivo en el momento que él lo soltó pero yo vi, yo vi el video esta mañana, lo estaba viendo antes de ella que hizo un español espérate, ahí llegó papá Lío espérate, espérate, estábamos haciendo una película para Hollywood ¿qué es lo que está pasando? con la vaina de Ben Backlow ¿qué es Ben Backlow? te va a ser, Ben Backlow no, pero, oye, vi el video esta mañana, realmente fue con una, con una, con una humildad una, una humildad falsa porque él habla de que, que fulanito, que los videos, mentira él mandó a Jeffrey, se lo digo, él mandó a Jeffrey a decirle porque no diga que los que le quiten la monetización porque si fuera eso, no fuera nada él le dijo a Jeffrey, porque él seguió con el análisis y le dijeron a él, que él perdió que él perdió, se lleno de odio tú eres My Weatherman, tú pierdes yo he perdido muchísimas veces, lo admito y al revés tengo 75 en la cotilla explícale de esos de 25 ahí no, pero, mira, yo no soy presumido yo me he buscado más que él, atento al freestyle ¿es verdad? ay, 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 yo lo sabía la gente, pero no, sí, pero no, sí viene, 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 viene ¿cuánto te he buscado? una cifra viene el FRA él no está haciendo fiesta R8 está ahí de testigo R8, yo, Tim, Johan Visto, Yenky One ya estamos viviendo del freestyle, estamos haciendo fiesta atentamente, ah, porque lo mío yo me lo estoy robando no, 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 no si realmente, lo que yo le digo lo que yo le digo es realmente es que dejen sumir la barata tú hubieras sido otro tengo el apoyo ¿cuánto, cuánto? ay, 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 que me vas a sacar espérate, tú subiste ahí espérate, saca, saca, saca para renovar tu contrato y para que le mande a borrar los videos a Jayfreak uuuh mire, 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 mire R8, Didi Glow y su compañía, ve eso y se cae muerto un hombre, un hombre que hizo una nota de voz pidiendo 20 mil pesos para su media tour loco así que tú firmas con gente, realmente realmente yo lo que te digo es realmente si tú fuiste, si tú dices con esa humildad que tú quieres a Jayfreak que tú lo apoyas, ¿por qué le mandaste y te llenaste de odio? y pusiste un comentario que todo el mundo lo vio y tú lo amas, amaselo no, no, tranquilo ¿por qué tú mandaste a borrar los videos? y no solamente, a mí no me interesa que borraran los videos sino esforzar con la trayectoria de todos nosotros decir que tú le ibas a borrar el canal a Jayfreak se lo ibas a denunciar para que se los quiten tú sabes que YouTube está demasiado ñoño que por cualquier cosita borra todo y si tú borras el video ahí, tú estás borrando la trayectoria de todos nosotros eso es creado eso es creado con todo el esfuerzo de todos los futaleros que han ido a los Juntes, manín y en la blog que Jayfreak nunca le dio 25 por un pasaje Jayfreak faturando Jayfreak hizo su esfuerzo, manito de crear su canal, de buscar su cámara de editar todos los videos y te dio los portines a ti, maldito hermano oye lo que R8 va a decir oye lo que R8 va a decir en verdad, nosotros no somos uno todos somos uno ustedes tienen que soltar el pecho de Chim y esa vaina porque eso se ve feo un mandame aquí, un mandame aquí un mandame aquí, un mandame otro culanito suerte eso yo no estoy en Chim y realmente si usted no quiere a los Juntes, no vaya el que no está no hace falta pero no quiero forzar con la carrera de todo el mundo ahí fue que me enoje realmente porque a mí no me interesa que tú no vayas a los Juntes ahí están saliendo muchísimos talentos nuevos como Cadete, Navaja mira el pío que está explotando o sea que realmente el que no está no hace falta tú comprendes pero tu compañero no quiera venir a forzar con Jayfreak el que se mete con Jayfreak se mete con todos nosotros porque todos somos uno mira estábamos juntos ya que se habló español con Tenyo R8, Melvin y todos estábamos como hermanos mi hermano porque no hay DEMA tú sabes y esto lo hacemos de corazón nosotros batallamos, nos matamos pero al final somos pales yo somos R8 y yo somos uno Gambito y yo somos uno, Melvin y yo somos uno tú sabes uno siempre era bacano con él pero con esa payasada que están haciendo en las redes lo que una palomería el mismo manager de él Pantera Music no sé si el manager o no sé lo que me amenazó me amenazó a mí me amenazó y me dijo que nos vemos el lunes en los tribunales o sea mañana me amenazó me amenazó hasta a mí de irme preso ya al nivel que esa gente han llenado esto es musical hermano yo esto lo que se llenaron por un video que subieron a la prueba por el video que es raneando, que ellos están raneando eso no es mi culpa tu sabes eso no es mi culpa realmente yo nunca he estado a nivel personal con ellos porque no me interesa su vida personal todo es musical y me afecta a mí porque me afecta a mí porque están forzando con J Free si forzan con J Free oye oye esto esto detrás de cámara pero aquí todito nos queremos nos amamos no tenemos ningún problema con él pero nada personal nada personal con el Free no te metas papá yo te deseo lo mejor el deseo más grande que yo tengo es que tú te pulas a nivel de estudio y dejes de sonar tan cuadrado y haces a mierda de temas sin calidad de corazón te lo deseo me gustaría haberte pegado y sonando como lo que está haciendo tiño como lo va a hacer Reochi y como lo voy a hacer yo y manín por ahí viene una firma que tú estás hablando de firma que tú vas a hacer cuando me filmen te va de un perro cardiaco yo también tengo talento manín y yo también represento como lo puedes hacer tú también te deseo suerte y éxito ya ya profeta RD en la casa oye sigan a Alfonso Phil en su Instagram que está matando el chamaquito profeta que te van a seguir a ti el profeta RD en Instagram profeta RD en Facebook profeta RD en Twitter mi WhatsApp es 829 no lo doy 445 ya lo sabe ya lo sabe y a mi a mi a mi ustedes me siguen en Yantv ¿me entiendes? el título dale 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 para acá muchas gracias por la entrevista profeta con Sofíl en la casa a mí no sé moreno claro en la calle yo no he comido hoy y tú me tumbaste el canal pero nada para adelante pero nada para adelante no 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 no